Pa'ca, pa'ya, pa'ca, pa'ya, pa'ca Eh, eh, eh Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, mera, solidera Pa'ya, pa'ca, pa'ya, pa'ca Pa'ya, pa'ca, pa'ya, pa'ca Pa'ya, pa'ca Ándale bocho Ya está bailando copetes rubios Aguas comadre Eh, eh, eh Para Ipón La Nequita y Brenda Venga ese sabón Para Sonido Carcacha Para Dinastía Sánchez Benito Juárez Pa'ya, pa'ca Ándale bocho Un sonido en el suceo para Lupita y Melanie Que ya nos acompaña Pa'ya, pa'ca Toda la familia de Algo Delgadillo Eh, eh Saludando a Juanito Contreras Un sonido para Bania Caso, Ruth, Cori Toda la familia Martínez Mira nomás compadre Para mi compadre Recompete rubios y su gloria Pa'ya, pa'ca Pa'ya, pa'ca Eh, 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 eh Ahí mi medio metro Ahí mi medio metro Pa'ya, pa'ca Pa'ya, pa'ca Ándale medio metro Eh Producción es Producción es Producción es pajarito Ah, pajarito Eh, eh, eh Uh, ya llegamos Ya está bailando el bocho compadre Le dejaron los bigotes muy brillosos A bocho Eh, 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 eh Uh, póngale sabor Para Cosentillo y normal Y su página La fila de San Sebas San Luis Potosí Uh, ya llegamos Eh, 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 eh Póngale sabor Taca, 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 taca 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 Uh Ya llegamos Con esta cantosa damos Ahí vamos Ya vienen de la memoria Venga ese sabón Saludos para Ramón Seamos siendo pirateros Allá de Calpularpa Eh, 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 eh Eh, eh Uh Oye pirata Oye sonido pirata Con un huepa Para que lo bailen Con la celandría Ah, Cholostrufia Eh, eh, eh Paya y paca Toda la familia Juárez Contreras Álvaro Obregón Españita Uh Venga ese sabor Ya llegamos Sonido fallitas DJ Jesus Ya llegó mi compadre En pocas novias Ah, se parece al pirata Uh Saludos para Texcoco Y Boni y Brenda Toda la quicomanía Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ya llegamos Ah, compadre Ya llegó mi compadre Con Fete Rubio Pa' allá Pa' acá Eh, eh Grábale pandita Grábale pandita Ya está bailando el bocho Ya está bailando el medio metro Solito el medio metro Pa' allá Y pa' acá Eh, eh Venga ese sabor Todos los cocineros Pirateros del sabón La banda de Zambasatán Campeche Vamos a saludar a mi Yocoyani Ay, a Yocoyani Pa' allá Pa' acá Sonido maribú Es el hijo de las flores Eh, eh, eh Un sonido para la radio Difusora de Benito Juárez La escala 91 FM Tu música también Tu saludo Sonia Sánchez Ya llegamos Un sonido en especial Nada más y nada Para armar los vestidos Y la pequeña Brian Ándale Silvia Eh, eh, eh La pequeña Camila Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ándale mi pequeña Camila Ya está bailando Comete Rubio Eh, eh Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Eh Venga ese sabor Oye pirata Ya llegamos Un saudito para Carol Estrella Fan número de sonido pirata A Carol Eh, 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 eh Ándale bocho Ya está bailando el bocho Comete Rubio Le dejaron muy bien Los dientes bien limpiecitos Y los bigotes brillosos Eh, eh Eh, eh, eh ¡A bocho! Lo que sucede en Caborca En Caborca se queda bocho Saludando desde Monterrey Para Miguel y el Pelos A Pelos Ya llegamos Producciones El Guamala De Perú Para mis amores Eh, 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 eh Andale medio metro Andale medio metro Eh, 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 eh Ahí medio metro Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegó mi compadre Cachafás Grábale pandita Grábale pandita Grábale pandita Ya está bailando la pequeña Nicole Desde Catecumbia Ya está bailando el medio metro Ya está bailando el medio metro Ah Andale Que se abre la rueda Ante el bocho ¿Dónde está mi bocho? Cholondrina ¿Dónde? Ah, ya pa' qué Que se abre la rueda, papá Pirata Que se abre la rueda, papá Queremos que se abre la rueda La gente Queremos que se abre la rueda Ahí está mi bocho En buena onda, sin encabronarse Necesitamos que se arme la rueda Que se arme la rueda Allá adelante, por favor Que ya vamos a empezar El ambiente una vez más Y ya nomás Cuánta gente bonita Cuánto público Nos acompaña el día de hoy En esa noche En ese bonito programa Ya llegó el famoso medio metro Medio metro La porra te saluda Medio metro A medio metro Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Grábale Grábale metro Grábale licha Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ya llegamos Mi Chelsea Una vez más Ya llegamos Mi Chelsea Ya llegamos papá Gracias mi Chelsea Unidos por siempre papá Vámonos a echar el sabor Ya se armó la rueda Vámonos que empieza el sabor Copete rubios Vamos a empezar a bailar amigos Viene, viene, viene Para toda la bandera Cumbiambera Sonidera Que la baila Que la goza Y la gusta Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Que baila el medio metro Solito el medio metro Eh, 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 eh Vamos a bailarla Vaya, vaga Vaya, vaga Ándale bandolero Avíntate la transmisión Bandolero Ya llegó el bandelero Toda mi gente de KTP Que nos acompaña Vaya, vaga Vaya, vaga Grábale licha Ya llegó el copete rubio Voy la banda Eh, 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 eh Baila su siva Y no me anda mi comadre Gloria Me mandó mi copete rubio Solo comadre Grábale bandita Grábale bandita Ya llegamos Eh, eh, eh Ya llegó la quicomanía Siempre para allá Siempre para acá Todas las fleximanías Eh, 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 eh Ya llegamos Desde León, Guanajuato Para Benito Juárez Llegamos Las Calitas, la Bella Ándale Chelsea A Chelsea Eh, 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 eh Producción es Pagarito Desde Terrenate Ya llegó el Pagarito compadre Vaya, vaga Vaya, vaga Y toda la bandera Cumbiamera Sonidera Caguamera Que en la Baila Que en la Casa Y en la Pista Nick Music Ya nos acompaña Acabó, ¿quién es? Superman ¿Cómo dice ahí? Crazy Lighting Ya llegó mi compadre Con Vete Rubio Ese sí es el mero Mero, 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 mero Mero, mero Cubiamero Sonidero Piratero De todos el primero Atlixco Puebla A nosa esa cabela Esa pizza con otra escala Compadre Venga ese sabor Eh, 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 eh El Barrio de la Libertad Con Vita que nos acompaña Venga ese sabor Vamos a bailarla Ya llegamos al bolso La Baruchica, el serio La pequeña Paola Eh, 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 eh Grábale Richard Grábale Richard TV Ya nos acompaña Sabros en Estusiva Cordiales Para la Dinastía, Valencia Eh, 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 eh Venga ese sabor Ya llegamos Producción es el guamatla Eh, eh, eh Grábale papá Grábale papacito Ya llegó mi cervato Eh, 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 eh Ya llegó la mami Ya llegó Lupita Ya llegó mi avil Adi, Beto, Iper Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya está bailando el bocho Ya está bailando el bocho ¿Cuá? Lavidero de San Vicky Puro lavinero Cumbiambero solidero Eh, 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 eh Hoy nomás Vamos al salón exclusiva Para el mero, 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 mero Cumbiambero solidero Ya llegó el copete rubio No me le hagan cosquillas Están viendo que reseño el niño A competir rubio Eh, 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 eh Ven ese sabor Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh Ándale, Beto, metro Ya está bailando el Beto, metro Solito, Beto, metro Eh, 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 eh Ya está bailando el bocho Ya llegó la pequeña Nicole Allá mi gente de Catecubia Ya llegó Ibañez, ya llegó el mensal Eber, Alexa, Ale Toda la familia Sánchez Mira nomás Sonido carcacha Ya llegó la carcacha El copete rubio El copete rubio es piratero A pisaco Eh, 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 eh Póngale el sabón Ahí mi medio metro Que baila el medio metro Solito medio metro Eh, 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 eh Ya llegó Madera, Sarabia Venga ese sabón Ándale, Beto, metro Avientate el paso de la chaquitita Mi bocho Ahí viene la chaquitita Mi bocho Eh, eh, eh Ya llegamos DJ Gelush Ya está con nosotros Vaya En exclusiva nada más hay nada menos para Es el cachapaz Ah, cachapaz Grábale pandita Grábale pandita Ya nos acompaña Producciones Aguilar Toda la bandera Cumbiamera Salidera Caguamera Que la baila Que la cosa Y en la pista se destroza Ya llegamos Un solo exclusivo Para los oídos fallitas Toda la niña se haga lindo DJ Jesus El famosísimo Brian Mira nomás A ver mi bochito Que siga la fiesta papá Porque eso se puso bueno Le damos la bienvenida Toda la gente que sigue con nosotros Lo en especial Grábale mis fervatos Ya están grabando las cámaras De Richard TV Grábale pandita Grábale pandita Que no se te duerma el pollo Pandita Ya llegó el medio metro A ver mi bocho La porra te saluda Mi bocho La porra te saluda A mi bocho A mi bocho Que tuvo un enjuague vocal Muy bien Le dejaron sus dientes Muy blinquecitos Ja 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 ja